Llega a Barranca Bermeja la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, anunciando que estos diálogos son el destino de los territorios para el Plan de Desarrollo Nacional en este mismo sentido, invitó a toda la comunidad. La transición energética es una necesidad regional, nacional y global. Estamos absolutamente comprometidos para hacerlo de manera justa, gradual, segura, responsable y participativa. Por eso estamos hoy aquí. En ella explicó que la transición energética es una necesidad para el territorio y a su vez un beneficio para la comunidad en general. Hoy venimos a hablar de eso, les invito a quedarse, a escucharnos, a trabajar con la gente, a escuchar con la gente que sabe que también es necesario cambiar para que haya justicia social, ambiental. Se espera que en el desarrollo de estos diálogos se cumplan en su totalidad y la ciudadanía pueda aportar al beneficio colectivo del territorio.